Al final le forté dos Kratos, consciente que Valve no sacaría una nueva actualización y que no sacaría un mejor anti-cheat. Kratos se dirigió a las montañas más altas de Whispering Oaks, en la feria siniestra. Los dioses de Valve me han abandonado. Ya no queda esperanza. No, no, no. Weapons here.